Y las vidas vienen y cuando te soparecen Otro vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, cualquier olor Las estrellas crían por día, ya hay locos Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita Ándale, sí, lo compadre tu alegría, chiquitita Chiquitita, cualquier olor All the things I can do Baby, I had a little money It's a rich man's world It's a rich man's world It's a rich man's world You can go You can go You can die ¡Gracias! ¡Gracias!